¿Cómo cuidar el corazón de una mujer? Primero, para de disculparte, porque ella ya está cansada de tus disculpas vacías. Lo que ella anhela es un cambio de actitud. De nada sirve pedir perdón si la sigues hiriendo en la misma área. Y nunca la juzgues porque ella llora. Eso le duele a una mujer. Dicen que las nubes dejan salir su agua porque ya no pueden aguantar el peso. Y las lágrimas caen porque el corazón ya no puede soportar el dolor. En vez de llamarle una histérica, apóyala en sus momentos difíciles. ¿Recuerdas la vez que te enojaste con ella porque te dijo la verdad? Recuerda que la gente que verdaderamente te ama en este mundo te habla con la verdad. Y en una relación, de nada sirve que digas cosas si no demuestras ni la mitad de lo que dices. No me malentiendas. Ella quiere escuchar que la amas, pero es mucho más importante que se lo demuestres con tus acciones. Y las veces que has notado que no te dice nada, por favor no la juzgues a ella como una tonta. Ella es más sabia y más inteligente de lo que tú te imaginas. Te voy a decir exactamente lo que está pasando. Es que ella ya se cansó. Y cuando una mujer se cansa, para de pedir lo mismo que siempre te pidió. Porque ella es mujer, no mendiga. Y el problema de eso es que la has educado a no confiar en ti, a no necesitarte, a no darte tanto cariño, a esperar solo mentiras de ti y no creer ninguna palabra que sale de tu boca. Porque quien mucho se ausenta, pronto deja de hacerte falta. A medida que le has causado dolor, más fría ella se ha vuelto. Y esa culpa no la tiene ella, la tienes tú, por el maltrato que tú le has dado. Porque amor no es decir te amo, al menos de que lo vayas a demostrar con tus acciones. Y solo porque el resto del mundo le dé a ella una sonrisa. No significa que detrás de esa sonrisa, ella no tiene, escondida, millones de lágrimas que está ella esperando sacar. La verdad es que toda mujer se casa con un hombre con la esperanza de que él será su escudo. Él será quien le ayudará a ella a sanar. Ella da todo, entrega su corazón. Pero lo triste es que mucho hombre ha sido quien en vez de sanar el corazón de ella, lo ha abusado. Y terminó siendo un lobo rapaz en su vida. Por favor, sé el sanador de ella, no su abusador. Bendiciones.